Para seguir apostando a la inversión, al ingreso por trabajo, a la educación, a las herramientas que le permitan a la Argentina volver a recorrer el camino de la movilidad social ascendente. No tengan dudas de que vamos a salir. Estoy seguro que el año que viene además la Argentina va a crecer, pero necesitamos de todos y de todas. Necesitamos que ese discurso permanente de la unidad nacional, de la convivencia política, se transforme en hechos, deje de ser palabras y sea dirigencia política o partidaria social y empresaria, acompañando no a un presidente o a un gobierno, sino a una nación, a recorrer el camino de la recuperación para cumplir con ese sueño y ese compromiso que asumimos de entre todos poner a la Argentina de pie.